A partir del pobre desempeño del Dudo Cienfoguero en 2022, atletas y entrenadores de vuelta a los entrenamientos trabajan por enmendar las eficiencias técnico y táctico presentadas en su primera competencia oficial después de dos años de aislamiento social por la COVID-19. Recuperar los topes con provincias vecinas previo a los Juegos Escolares como en antaño, entre otras experiencias de la provincia, permitirán corroborar la eficacia del programa de preparación de los atletas en la víspera de las competencias nacionales. Además de otras iniciativas que se colegian por la familia de Yugo en la Perla del Sur, conscientes de que en el territorio existe capital humano para escalar a planos cineros, según nos comentan atletas y entrenadoras. Bueno, yo el año pasado no tuve la oportunidad de ir a los Juegos Escolares, pero este año me estoy preparando para coger por el lugar y sacar a mi provincia adelante. Nos afectaron muchas cosas con el tipo de la pandemia, después de eso estuvimos tiempo sin entrenar, pero ahora vamos por más. Este año estamos preparándonos bien para alcanzar las metas que tenemos, que es ganar el campeonato juvenil y participar en la primera categoría. En cuanto a los métodos de este curso, hemos cambiado, ya que hemos hecho bases de entrenamiento en otras provincias, hemos topado, hemos hecho las dobles secciones, hemos tratado de trabajar con estos muchachos, incentivarles lo que es obtener un buen lugar, ya que en años anteriores no lo hemos podido lograr, y nada, y tratar de salir de donde estamos con estos niños que están ahora. En aras de cumplir con la palabra empeñada, atletas y entrenadoras trabajan por perfeccionar el trabajo en el tatami, de manera que en las competencias de 2023, el Juegos Escolares vuelva a puestos sumeros, como lo hicieran las generaciones precedentes de atletas y entrenadores. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.